Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? Bueno, me comparen a los meses a estar en Azteca, estoy aquí Bueno, bueno En la cena de la calle presente lo tengo yo un infeliz a la misa la rura lo asesinó teniéndole un impostado y de esa forma al morreo que salió de una pieza y se me hace cuenta y de un abalazón cuando menos lo esperaba en las paredes viejas la una luz esperada a Félix lo levantaron por el delito por el delito por el lugar al victorio a la misma billabuelo con la espalda le pegaron y se sufrí el peco de caballo a la santa por el parís un ratito de mis manos a San Felipe por el valle chiquito para avisar a mis pares al rancho por el delito por el lamento en la espalda con la pecate con la presión y pecan con la muestra Y bajo de esa sucunda, también se pone a rezar. Acá ahí en el pensamiento, parece que yo ya verá. Ayúdame la sierra chiquita, sanando mío y santancito, la gloria y la libertad. Perjeles, el rancho viejo, baratío y santancito, y el rancho del Correrejo. Ayúdame la sierra chiquita, sanando mío y santancito, la gloria y la libertad. Perjeles, el rancho viejo, baratío y santancito, el rancho, el Correrejo. Ah, bueno.